Bien, ahora voy a comentar el ejercicio 3 del examen, en el que se pedía que dada una matriz cuadrada de orden 3, como tenemos aquí, que es regular, nos dicen que es regular, es decir, que tiene inversa, que por tanto el determinante es distinto de 0, y la matriz columna B, que es una matriz de 3 por 1, se pide que calculemos los elementos de la matriz B, que cumpla que A por X sea igual a B. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que si A es una matriz 3 por 3 y B es una matriz 3 por 1, entonces para que se pueda realizar la multiplicación, X tiene que ser una matriz 3 por 1 también. El número de columnas del primer factor tiene que ser igual al número de filas del segundo, y entonces el número de filas y columnas de la matriz resultante, como es sabido, pues es tal como indican las flechitas, el número de filas del primer factor y el número de columnas del segundo. Muy bien, entonces, eso ya nos permite decir que la matriz que buscamos tiene tres elementos, X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Bien, se puede hacer esto de dos maneras. Una forma de hacerlo es mediante el cálculo de la matriz inversa y operando la ecuación sencilla AX igual a B, pues entonces para despejar la X, por decirlo de alguna manera, tenemos que multiplicar por la inversa de A por la izquierda, para que A menos 1 por A, como es sabido, siendo Y, la identidad, la matriz de orden 3, en la que hay unos en la diagonal principal y ceros en el resto de elementos, pues al multiplicar Y por X nos queda X y, por lo tanto, podemos determinar sus elementos, X sub 1, X sub 2 y X sub 3, identificando el resultado del producto, de la matriz inversa por B. Bueno, eso ya sabéis calcular la matriz inversa y os pongo aquí el resultado de la matriz inversa. No pongo los pasos porque en el ejercicio 1 ya hemos tenido que calcular una matriz inversa. Lo hemos hecho por el método de Gauss-Jordan y se puede hacer también por el método de la matriz de los adjuntos. Bueno, entonces, simplemente multiplicando la matriz inversa que acabamos de obtener en este paso por el vector columna, la matriz columna, pues nos da la matriz columna menos 5 cuartos, 3 y 7 cuartos. Identificando, pues vemos que X sub 1 es menos 5 cuartos, que X sub 2 es menos 3 y que X sub 3 es 7 cuartos. Brevemente voy a comentar cómo se hace por el método de la matriz de los adjuntos, de los elementos de la matriz A. Ahora, se puede calcular la matriz de los adjuntos y transponerla y dividir por el determinante de A o hacer la transpuesta de A, calcular la matriz de los adjuntos de la transpuesta de A y dividir por el determinante de A. Da lo mismo. Entonces, si la matriz A es esta matriz que tenemos aquí, la matriz de los adjuntos la represento por la matriz con elementos con mayúscula. Y cada elemento con mayúscula, A y J, es la asignatura del elemento A y J de la matriz A, por alfa y J, donde alfa y J son los denominados... A ver, perdón. Donde alfa y J son los menores complementarios que obtenemos al suprimir fila y columna de cada uno de los elementos de la matriz A. Entonces, ahí os pongo los elementos alfa y J. Los nueve elementos alfa y J son determinantes de orden 2, como ya sabéis. Y montando la expresión que tenéis aquí marcada, obtenemos la misma, naturalmente, el mismo resultado que podríamos haber obtenido por el método de Gauss-Jordán. Hay otro método que consiste en utilizar el procedimiento de Kramer, que consiste en dividir, hacer un cociente de determinantes para determinar cada una de las incógnitas. En el determinante del denominador siempre tenemos el determinante de la matriz de los coeficientes y en los numeradores tenemos el determinante que se forma sustituyendo en el orden que indica la incógnita la matriz columna de los términos independientes en la posición que le corresponde, según he dicho, al orden de la incógnita, donde estaba la columna de los elementos de la matriz A. Bueno, haciendo esto, que es muy sencillito y muy rutinario, obtenemos el resultado que ya he anunciado antes que se obtiene mediante el método de Gauss-Jordán. ¿Vale? Bueno, pues sea como sea que lo hagáis, yo creo que es un ejercicio que, teniendo cuidado de no equivocarse en los cálculos, sale bien. Bueno, hasta la próxima.